hola qué tal dragones de julie mi nombre es angélica gonzález y soy amiga de su directora señora chiles y de su subdirectora señora hall y hoy les voy a leer un libro que se llama esperando a biblio burro está escrito por monica brown ilustrado por john barra listos comenzamos esperando a biblio burro en una colina detrás de un árbol hay una casa en la casa hay una cama y en la cama hay una niña llamada ana durmiendo profundamente y soñando sobre el mundo fuera de su casa más allá de la colina cuando ana se despierta con el kiki del gallo papi ya está trabajando en la granja y mami está ocupada en el jardín ana baña a su hermanito y le da de comer a las cabras y recoge los huevos para vender en el mercado después del desayuno ana y su madre bajan a la colina ana cierra los ojos frente al sol y desea estar en el fresco de su casa con su libro ana ha leído su libro su único libro tantas veces que lo sabe de memoria el libro fue un regalo de su maestra por haberse esforzado tanto en sus tareas de lectura y escritura pero el otoño ha pasado su maestra se mudó lejos y ahora no hay quien pueda enseñar a ana y el resto de los niños de su pueblo por eso de noche en su cama en la casa de la colina ana inventa sus propios cuentos y se los narra a su hermanito para ayudarlo a dormir le cuenta esto historias sobre criaturas que viven en el bosque en las montañas y en el mar desea nuevas historias para leer pero la maestra con los libros se ha marchado una mañana ana se despierta con el sonido del tac tac clic clic y un ruidoso y ah y ah cuando ana mira hacia abajo de la colina ve un hombre con un letrero que dice biblio burro el hombre tiene dos burros que traen libros ana baja la colina corriendo hacia el hombre con el letrero y los burros y libros otros niños también corren hacia él bajando las colinas brincando y pisando fuerte por el campo el hombre contesta soy un bibliotecario y esos son mis burros alfa y beto bienvenidos al biblio burro mi biblioteca pero señor dice ana yo pensaba que las bibliotecas existían solo en las grandes ciudades y en edificios esta no dice el bibliotecario esta es una bibliotecaria móvil luego saca sus libros y invita a los niños acompañarlo bajo el árbol había una vez comienza el bibliotecario contando la historia de un elefante que se balanceaba en una telaraña lee libros con ilustraciones hermosas y después ayuda a los pequeños a aprender el abecedario canta a b c d e f g al fin dice ahora les toca a ustedes elijan libros y en unas semanas regresan a recoger y atraer otros yo también preguntaba especialmente tú dice el bibliotecario con una sonrisa tantos cuentos mientras alfa y beto mastican la dulce hierba debajo del árbol alfa y beto ana toma libros tras libro y encuentra delfines rosados mariposas azules castillos y hadas leones que hablan y alfombras mágicas alguien debería escribir una historia sobre tus burros le dice ana al bibliotecario mientras frota la nariz de alfa y le da más hierba a beto porque no lo haces tú pregunta él luego guarda los libros y comienza a caminar que los disfruten le dicen voz alta a los niños volveré ana sube la colina corriendo hacia su casa y abrazando a los libros contra el pecho tiene muchas ganas de compartirlos con sus hermanos y esa noche le lee hasta que no puede mantener los ojos abiertos una noche ana sueña que está volando sobre su país en la espalda de una mariposa en su sueño cruza montañas océanos ríos y junglas trayendo historias a doquiera que va la historia salen de su boca y de sus dedos como magia cayendo en las manos de los niños que las esperan debajo cuando ana se despierta extraña alfa y a beto y los libros del bibliotecario y el biblioburro recuerda que el bibliotecario le dijo que podía escribir un libro entonces toma papel hilo y lápices de colores y lo hace finalmente cuando ana piensa que nunca volverá a ver el el biblioburro se despierta con un y a y a y le grit y el grito de niños bajo la baja la colina corriendo los libros prestados y su propia sorpresa escribí este cuento para usted dice que bueno contesta el bibliotecario y lee la historia de ana a los niños debajo del árbol a la hora de partir guarda cuidosamente el libro de ana sobre el lomo del burro que está pronto para llevarlo sobre las colinas y a través de los campos a otro niño que está durmiendo en una cama en una casa en una colina detrás de un árbol soñando con alfa y beto y todas las historias nuevas que trae el biblioburro eso es el fin de nuestro cuento y nosotros no tenemos burros como el bibliotecario pero si les traemos cuentos por este medio que estén bien adiós hasta pronto y